Camelia Paseo, hola mamá, bueno de hecho ya salimos, mira que bien está, Camelia saluda, es muy hermosa, pero miren el peso, ya está saliendo pelo nuevo, prácticamente todas las áreas que sangraban, ya la cicatrizaron, ya cerraron, cualquier cosita enroquecida a sus partes. ¿Verdad Camelia, Camelia? ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está? ¿Ya no me muerde? Mi niña, mi niña bonita, mi niña hermosa, ya no me muerde, ya no me muerde. Vamos Camelia, mi carro es el suyo, venga Camelia, bueno pues, desde Puerto Morelos Camelia les mando un saludo, y de mi parte muchas gracias a todos los que hacen posible que Camelia siga adelante, al igual que David, gracias. Ah, y luego les subo otro video de David.